Hola Luchita de la Habana, estamos cantando como hacer musicales para ustedes Ritmo del combate, proyección diamante Con las chilenas de los hombres de Puyuta para bailar, para gozar, para divertirse Suéltame quieto, ¿qué dice? Y un, dos, tres Y en las chilenas de los hombres de Puyuta Y como lo bailan, la vigente de Arrebraná Y vigente para los ciclosistas Rorra, rorra Mierde el proyección diamante Así se baila, así se goza Seguimos bailando, seguimos gozando Y a ver, se baila Con las manas arriba Con las nubes arriba Arriba y aplaudiendo Arriba y aplaudiendo Arriba y aplaudiendo Arriba y aplaudiendo eso llena se ve callamiento se ve que están todavía con energía para seguir bailando y eso sigue, sigue, sigue hasta que sigue, sigue hasta que no se acabe hasta que se acabe con los tonos de cochuta siguen haciendo esa bota para bailar para disfrutar con eso que suena y dice 1, 2, 3 y ahora sí mucho yo te veo bailando y si no baila allá, allá, allá eso uno sabor, uno sabor con el proyección de amante y así los besos vigentes así se baila así se desluta vamos con el arroz y la paseadito la paseadito siguen, 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 siguen las chilenas para bailar las chilenas de la rosa las chilenas de la rosa a ritmo y a copas de la tradición de amante para toda la gente que anda bailando para toda la gente saludando a la gente bonita aquí de Río Granada a los que nos visitan de San Agustino allá para el padrino la madrina el padrino Julio y a la madrina Doña Susana y eso y siguen y siguen al ritmo de los tonos de cochuta no es lo que dice un, dos, tres una cosa de cruz la madrina Doña Susana y 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 ya se cansaron ahí te ven te ven te ven te ven te ven seguimos hablando con temas 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 chingones temas de la costa temas hasta de Granada los chichas y dónde está mi raza de Granada eso tenga y dónde está mi raza de San Agustino chicha y siguen y siguen y siguen las chileras las rosas para bailar para disfrutar para gozarlo para bailar para zapatear con eso y siguen y siguen y siguen y siguen los chileras ¡Gracias! 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 Y esa es la proyección de amantes. ¡Vamos a los brazos! ¡Olé! 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 ¡Vamos, patricotas! ¡Así se va! ¡Así se va! ¡Vamos, patricotas! ¡Vamos, patricotas! ¡Vamos, patricotas!